Señora Ajo, Señora Emi, Membro Milicia, Regimo Ida Atusia, Selur Resencia, Ija Timor-Leste, Campaña Atujalo Integración con Indonesia, Ija Región Ruahad, Panel Especial para Crimes Graves, Tribunales para Establecer Su ONU, Ija Tribunal Distrito Dili, Si rejetan salas crímen contra la humanidad, No sirve servidia o nacer ni sentencia, No Ija Región Ruahadu, Si refilajigas basira ni a comunidad. Número 2 En el momento en que estamos en la prisión, El abierto de la casa, el abierto de la casa. En 2004. Se ha llegado el 7 de febrero de 2008. En este año, siempre se ha llegado a la escuela. En el año pasado, no había nada. 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 去了 un cárpintería. Luego, llegamos en empresa, lo Joey en calle, Jessica, Karen. . No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amin. Amin.